Aquí llegamos Brindando, regalando lindas melodías de requinto Somos la atrupación Munayqui del Perú Y te canta con todo el corazón Tu chica cantinera del requinto ¡A la luz! ¡Floré! No me digas adiós, amorcito mío Que las despedidas son muy amargas Sola me quedaré triste padeciendo Con mi fiel amiga que eso es mi tristeza Sola me quedaré triste padeciendo Con mi fiel amiga que eso es mi tristeza No 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 me digas adiós Que eres sin ti, amor No me dejes No ¿Para qué quiero la vida? Si tú no estás a mi lado ¿Para qué? Vete Vete, vete no más Y nunca regreses Que tu presencia daña mi corazón Falso traicionero Falso traicionero Eres muy voluble Fijes cariño No toques mentira Falso traicionero Eres muy voluble Fijes cariño Fijes cariño No toques mentira Cada mañana he de llorar Cada mañana he de sufrir Tus engaños malos, amor Han hecho daño a mi corazón Cada mañana he de llorar Cada mañana he de llorar Cada mañana he de sufrir Tus engaños malos, amor Han hecho daño a mi corazón Y con mayor aprecio saludamos A Luis Ángel Barrientos Y a Ángela Navarro Ura Banchay Salhuanka A Fulima Uepa, 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 Uepa Y que bailen mis hermanos de Ancash Guaraz, Calguaz, Guayla, Lungay, Recuay, Maywey, Casna querido ¡Así! Esa vuertecita mis hermanos de la selva central Santa Rosa, Quimperi, La Merced Chanchamayo Y siempre, siempre En Estudios, Fernando Vaz En Lima, Perú Yo quiero bailar, yo quiero gozar Con Ananús Flores Si no es con ella, no quiero nada ¿Entendiste? Ok